Hola muy buenas amigos, aquí estamos en GTA V, en la cadera está la rosa, no sé por qué se llama así, pero puede que haya un campo de rosas, o una rosa, o algo, no sé, algo que nos haga, no sé, una noche rosa. De estas, chachi pirulis, con dos así vino, de este italiano, y algo de pasta también, de comida italiana, vamos a ver, vamos a coger el T20, es sin contacto, puede coger otro coche, porque al ser sin contacto, pues no tenemos ese alcance, esa velocidad que pueden tener otros coches, pero bueno, nos va a venir muy bien, llevo aquí el mono, este motero de la mototron, ¿Vale? De la película Tron, ¿no? Por la moto esta nueva que han sacado, así vamos a ver, ¿cómo nos va la carrera con nuestro T20, a tope de Power? Vale, veo aquí, el que llevo delante, code mucho más que el mío, y si se le da, bueno, vamos allá, vamos allá muchachos, vamos, a tope de Power! ¡Wiii! Venga, 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 el plot, el plot, sé que, claro, code mucho más que el mío, y si, a ver, ya sé sin contacto, ¡Madre mía, chaval! ¿Qué, qué, qué? ¿Pero quién ha puesto el árbol hasta aquí en medio? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué lo acaban de plantar y ha salido de repente? Hacia arriba pusieron la semilla ayer y hoy hay un árbol, me cago todo semilla, chaval, ¡Madre mía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¡Chaval! ¡Madre mía, tío, qué locura! A ver, a ver, a ver, a ver la locura por donde no sale, por donde no sale, vamos para allá, ¡Madre mía, esto es un cañón! ¡Woohoo! ¡El cañón! Dime que llevo, por favor, ah, vale, mira, hostia, qué guapo, han puesto aquí como si fuera... Cuida, 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 cuida estas curvas que son la trampa, aquí la trampa son las curvas estas, ¿vale? O sea, estas curvitas nos pueden hacer caer hacia abajo, no sé si voy tercero o cuarto, ahora mismo, o, o, o sexto, octavo, no sé, vale, sexto. Por decir un número digo sexto, octavo o sexto, o sea, es que es un pozo, eh, tío. Vale, vale, a ver si cogemos a esta gente, que está muy, muy, muy emocionada, ¿vale? Vale, saltamos, ¡Madre mía, dime que tengo bien! ¡Dime que tengo bien! ¡Madre mía! No sé cómo lo he salvado No sé cómo lo he salvado, pero voy cuarto No sé cómo Se han suicidado los tíos ahí, en el salto ese En el salto han caído dos Vale, voy cuarto, tengo un tío detrás Muy pegado a mi culo, ¿por qué le gusta? Mi culo a tope de Power Porque ya sabéis, el culo a tope de Power ¡Sí me gusta! Vamos para ahí, vale, mira, veo otra Veo otra colabacía bastante chunga Allí delante, ¿vale? ¿Por qué va uno hacia la derecha? ¿Usted es el primero, tío? No sé, no sé, es que no sé dónde hay que ir Ah, por aquí, vale, vale Es que no sabía dónde había que ir, tío O sea, han puesto ahí un punto un poquito extraño, vale Vamos a poner aquí a tope de Power Venga, subimos, subimos, subimos Subimos, subimos, subimos ¡Pero qué dices! ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo han puesto ahí? No me jodas, no me jodas, tío No me jodas Pero tío, pero, vamos a ver, vamos a ver Vale, por eso parece eso como una canasta, ¿no? Parece como un tablero de canasta Porque luego hay como el aro ese, ¿no? Que es la entrada del tubo No me jodas, tío No me jodas, tío ¿Qué? ¿Pero por qué me pasan estas cosas? Estos fails ¿Por qué estos fails me pasan a mí? ¡Madre mía, chaval! ¿Qué controlan esto? Vale, lo controlamos y seguimos Cuartos, increíble No sé ni cómo Voy cuarto todavía Porque he cometido ya un par de fails Bastante chungos Pero bueno Los primeros vamos a olvidarnos de ellos Porque no hay nada que hacer ya O sea, los primeros ya Impossible Is nothing Pero ya sabemos que no vamos a cogerlos Ni de coña O sea, es que ni de coña El primero No sé Pero seguro que alguno Esta cadera se la conoce ya Porque esto es normal O sea Siempre hay alguno que Pone esta cadera ¿Vale? O la cadera que sea Y seguramente se la sabe Y por eso va primero a tope de power O sea, el que vaya primero a tope de power Esta cadera ya la ha jugado Se sabe todas las trampas que hay Y se sabe todo Porque si no Dime tú a mí O sea, dime tú a mí Como caderas Que no sabes ni dónde tienes que caer Ni qué tienes que hacer Que será Claro, que lo hagan todo a la perfección Pueden ser muy buenos No te digo que no Pero Pero tío O sea Hay cosas que te hacen sospechar bastante O sea Pero bueno O sea, ya Esto está guapísimo La cadera está guapísima Con estos edificios que han puesto aquí Como arco ¡Eh! Que estaba aquí Que tengo al segundo y al tercero delante ¿Y eso? Eso porque al segundo Aquí en las curvas estas se ha caído Ya te digo yo que estas curvas Tienen mucha trampa Y te puedes caer fácilmente Y seguramente se ha caído un par de veces Y lo que En lo que le aparece Le hemos Cogido, ¿no? Aquí cerquita Bueno Bueno, bueno, vale De mía, chaval Vale Vale Vamos Ahora ya sé que ya Imposible ya Me cago en todo Pero ¿por qué me pasan estas cositas a mí? ¿Por qué? Venga, va Vamos a por ello Vamos a tope de power Vale No, menos que estén tan lejos Pero Como no hay alcance Ni hay de UFO No hay nada Pues Claro, es lo que pasa ¿No? Que es Muy complicado Muy complicado Pero bueno Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo Como sea Por lo menos No sé Alcanzar alguna posición Aunque lo veo Aunque lo veo muy lejos Lo veo súper lejos Tío Esto ya es imposible Esto ya debe ser Bastante imposible Bueno Hay uno que no Sé si es el Que iba Segundo Pero hay uno que se ve que No hace nada más que Chocarse o algo Eso Porque ya lo he visto dos veces O sea que Mira Madre mía Que es por aquí Es por aquí Vale, es por aquí Madre mía Que era por ahí, tío Casi, casi me equivoco, ¿eh? O sea Vale, esta gente Seguro que va uno Delante y otro va detrás Pensando por dónde Tiene que tirar Vale, se le acaba de pegar Ah, no Tío, está yo Menos minipapa Sí, sí, sí Se le acaba de pegar uno, tío O sea O sea Si no es el Que se le ha pegado antes Es el peloto O sea Si es el peloto Mal Porque corre más que mi coche O sea Bueno, vamos a por ellos No sé cuántos puntos quedan Pero bueno Espero que no sea Al final de esta recta ¿Vale? Esperemos que no Así que vamos a ver Los tengo ahí Pero va a ser muy difícil Cogerlos El primero es imposible Porque lleva mucha ventaja El primero creo yo que Mira, 37 de 50 Bueno Ojo Ojo que pillo al Al tercero, ¿eh? Ojo que lo pillo, ¿eh? Lo estoy pillando, tío Lo estoy cogiendo al tercero El segundo Se le acaba de pegar O sea El que va segundo No hace más que pegársela, tío Solamente se la pega Nada más Ese tío no es bueno Para nada Lo que pasa que mira Pues Por lo que se ve Tiene suerte Y ahí está Ahí está Y ya está Vale Primero el acabado El Giovanni Que es ese No sé si era el El anfitrión De la cadera Y seguramente Se la sabe O sea A mí no me jodas Vale Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no No, tío No Podría haber pillado al segundo Podría haber pillado al segundo Aquí se hubiera cogido el punto Tío Joder, tío Si llego a pillar el punto Bien Al segundo lo cojo, tío Al segundo lo cojo, tío No me jodas, tío Tío Tenía una oportunidad ahí Se le acaba de pegar el proto Vale Vale, andamos al proto Nos ponemos terceros Ojo Que cogemos Terceros Al segundo Tenemos el segundo, tío Vamos a por él Se le acaba de pegar El segundo no es bueno, tío El segundo no es bueno No es un coderol bueno Para nada Pero está teniendo suerte Está teniendo suerte De que, mira, oye De que no le Está en la meta, tío Le podríamos haber ganado al segundo, tío Al segundo le podríamos haber ganado Podríamos haber quedado segundos, tío Joder No es bueno Se le ha pegado Buah Un montón de veces, tío En todas las curvas Para que ha tenido suerte De que no tenía nadie Tan cerca para adelantarle Si no No gana ni de coña O sea, no gana No queda segundo ni de coña Bueno